Bueno, y viendo el fixture Juan, la segunda pregunta es mañana con titulares. Con Colo-Colo titulares, con Boca suplentes y la vuelta con Colo-Colo titulares. Ah, ¿querés que fuera suplentes? No, no, si le pregunto si... ¿Para si con pedidos o no? No, no, si va a ser así. El de Boca sería el menos... Está desesperado. Venga, con lo mejor. Que venga. Que venga. Que venga por delante. Pero pregunto porque son... ¿Cuál es el problema? Mirá, ahí tenés... Boca fue con suplentes cuando tuvo Libertadores. Claro. Acá lo tenemos, Juan, ya que estamos, si nos querés hablar un poquito... La culpa a Boca fue con suplentes. De los días. Perdió. Boca juega... River juega mañana creo que con mayoría de titulares. Sí. En Chile juega con todo lo mejor. Sí. Contra Boca depende de Chile. Claro. Si vos arrancás una serie bien parado... Bueno, contra Boca podés darte el lujo de jugar con un equipo con varios titulares. Porque la realidad, vamos a ser sinceros, es que más allá de lo relativo que puede ser el resultado o el momento de partido, nadie quiere perder un Superclásico ni nadie quiere quedar mal parado. Y bueno, todo dependerá del martes. ¿Qué bien parado? ¿Un empate bien parado? No. ¿Cómo se debe parar un empate? No. No, no, no. No. Yo creo que... Algo que te dé más a ser liquidada. Una victoria podría darle a Gallardo la anuencia para poner más titulares en el día de la primavera. ¿Vos sos de la idea, Juan, que para mañana debió haber puesto un equipo de suplentes bien trabajados, dijiste, el mediodía, para jugar con el Atlético? Yo digo que no puedo entender cómo los técnicos habitualmente no trabajan con dos equipos de manera consecutiva. River tiene dos planteles, muchachos. Sí, señor, es verdad. O sea, por algo River tiene lo que tiene. Ahora, cuando Gallardo pone el equipo que pone contra gimnasia, que es un buen equipo, un equipo trabajado contra gimnasia, el equipo de River de suplentes le tenía que haber ganado. Bueno, jugó mal. Como casi siempre juegan mal los equipos suplentes de River. El técnico dijo, y la verdad, tuve poco tiempo de trabajo. Ahora no tuvo poco tiempo de trabajo, pero no creo que haya servido para que 11 suplentes empiecen a tomar vuelos. Lo que pasa es que cuando se dice que no tienen trabajo, los suplentes se entregan todos los días y también en general juegan juntos. Lo que pasa es que no tienen partidos encima. Guido, ¿sabés la cantidad de veces que yo vi a Mastantuono tirarle una pelota encortada a Vareiro en La Plata? Y Vareiro iba para otro lado y Mastantuono... Pero en el entrenamiento no juegan juntos los suplentes. Sí, bueno, pero... El tema es que no tienen partidos, no tienen roce de partidos juntos. Lo que pasa es que esto no va a pasar igual. Yo lo que siempre me pregunto, y los técnicos te dicen, no, bueno, porque no hay espacio para eso. A veces algunos entrenadores no quieren decirle a un jugador que es suplente. Entonces, de alguna manera, tratan como de elevarle el tono a la cuestión. Yo creo que mañana va a haber un equipo mixto con mayoría de titulares. Con mayoría de titulares. Porque no hay que perder más puntos en el campeonato local. Yo entiendo que la Copa es todo, pero River no puede estar donde está en la tabla de posiciones por el plantel que tiene. Está bien, lo que pasa es que eso, en general, es un planteo también confuso. Porque tampoco sabemos quiénes son los titulares en River. Por supuesto, la defensa la sabemos perfectamente. Ahora, nosotros sabemos... Sabemos quiénes son. Y los volantes no. Sí, sí. Los volantes no. ¿Quiénes sabemos? Mesa sí, Mesa sí y Kranevíter. Después, si Echeverry es titular o no, no lo sabemos. Si Mastantuo no es titular o no, no lo sabemos. Lanzini se podría meter. No sabemos quién es el reemplazante de Aliendro. Colidio no sabemos si es titular. Cuánta duda. Uy, cuánta duda. Y bueno. A la pelota. Menos mal que mañana arranca River. Yo creo que por lo que hay, el partido contra Independiente era un equipo de titulares. Lo que pasa es que después se tuvo que romper rápido. Porque Independiente, al perder un jugador, Gallardo eligió sacar a Kranevíter. Que en otro contexto no lo hubiese sacado. Pero bueno, esto es lo que hay ahora. Si el técnico ve que Colidio empieza a ser el delantero que necesita al lado de Borja, no va a jugar más con cinco volantes. Lo que pasa es que hoy los cinco volantes son medianamente lo único que te da en este momento un poco de tranquilidad. Juan, para reemplazar... El River de Gallardo va a cambiar. Para reemplazar a Aliendro, ¿cómo está la competencia? ¿Es entre Villagra y Fonseca? Villagra no. Villagra no. Villagra no. Es por Kranevíter, en todo caso. Es Fonseca o Nacho. Ah, perfecto. Es Fonseca o Nacho, o si no, son dos puntas, ¿no? Y jugar con los volantes que hay, con Almesa y Simón un poquito más juntos. ¿Qué te dice la lista de concentrados? A propósito, miren la lista de concentrados con Marcelo de fondo, ¿eh? Mirá que linda... Qué detalle, ¿no? Qué linda postal. ¿Qué te dice la lista de concentrados? ¿Tiene algo que nos llame la atención? Y que no está Funemori. Que están casi todos los grandes. No hay pibes en la lista. Así como, digamos, en otro momento a De Micheli se reclamaba más presencia de juveniles, Gallardo claramente está demostrando que por ahora los chicos no, porque no está Subiabre, porque no está Roberto, porque no está Zavala, porque están todos los grandes y porque si no está Funemori es porque, bueno, hoy no está y probablemente en Chile viaje. Agustín, hola a todos, buen viernes, abrazo grande. Aquí estamos desde temprano en el Monumental, porque esta noche a las 21 juega River frente Atlético Tucumán, después de lo que fue el parate de la fecha FIFA, de esa preparación en Pilar, del amistoso complatense, vuelve la actividad oficial para el equipo de Marcelo Gallardo, buscando romper la mala racha en la liga local, porque no ha podido ganar en lo que va de este nuevo ciclo de Marcelo Gallardo, con cuatro empates consecutivos, porque ha ganado solo uno de los últimos nueve, y porque además juega un partido realmente muy importante, porque hoy viene el escolta del campeonato Atlético Tucumán, también de racha, con seis triunfos de los últimos siete partidos, y la idea obviamente del equipo de Gallardo es descontar en la liga al Escolta Vélez, al Putero Vélez, perdón, que está a nueve puntos, y también volver a prenderse en esa tabla anual que lo ha marginado de los puestos de clasificación de la Copa Libertadores el próximo año. Sí, estaba claro que esos primeros seis partidos, digo, hasta esta ventana de eliminatorias, en River el objetivo era Libertadores, y ese lo alcanzó con creces, claro, le hubiera gustado sumar un poco más en la liga local, ¿qué recupera? ¿Por dónde crees que es lo que pasa para jugar esta noche? ¿Por dónde va el equipo? Bueno, tiene a Enzo Díaz ya con el alta médica, que lo había perdido la semana pasada por una distensión en el adductor izquierdo, están concentrados los seis futbolistas que fueron partícipes con sus respectivas selecciones de la fecha FIFA, yo creo que tanto Pablo Díaz como Marcos Acuña tienen posibilidades de descansar, y son las dos dudas del equipo para esta noche. Si finalmente juega Leandro González Pires y Milton Casco en esa línea de fondo, o si Gallardo vuelve a apostar por esos cuatro jugadores que parecen ya consolidarse de cara a la Copa Libertadores, con Bustos Pesela que van a ser titulares, y Pablo Díaz y Acuña, como el chileno jugó 180 minutos y Acuña ingresó en los dos partidos con la selección argentina, uno entiende que dentro del paquete seleccionado de fecha FIFA son los dos que podrían tener descansos. Después ha hecho una buena semana física, sobre todo la semana pasada, River en Pilar, y esta semana apuntó a volver a ganar todo lo que es terreno futbolístico, pensando en el partido no solamente de hoy a la noche, sino también del martes que viene frente a Colo Colo. Pero de mitad de cancha para adelante, uno estima que el equipo va a ser con Simón, con Craneviter, con Mesa, con Echeverry, y ahí me parece que se abre la duda, si juega Borja con Colidio, o si Colidio vuelve a esperar en el banco de los suplentes para que el quinto mediocampista pueda ser más tanto o no, o Ignacio Fernández que viene muy bien, y lo han visto con una marcada evolución en estas últimas semanas. Bueno, eso cambiará, claro, está el dibujo, que sea Nacho Colidio le cambia la forma a River. Juan, quedate, jornada larga, ¿la seguimos en un rato? Dale, la seguimos. Si les gustó el video, suscríbanse para más información, y activen la campanita para mantenerse al tanto de las últimas novedades.